¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simón Cargón Mosca. Acá estoy en otra parte de la comuna de Fresia, por decirlo de alguna manera. Voy a pescar un río que es el resultado de dos ríos que ya he pescado. Uno que no hice un vídeo, pero sí al que me invitó a pescar Luis y Nayao, por lo tanto no puedo dar antecedentes, él me lo pidió así. No puedo dejar un link en la descripción del vídeo porque no existe ese vídeo. Lo voy a filmar, pero al final nos distribuimos tanto que no lo hice. Luego hice un vídeo de log número 32, me parece, en donde aparece otro río, que mencionaron en la conversa. Estuvimos en un asado, gracias por el asado de Luis y padre de Luis. Y usando el método de Blue Lining lo pillé. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, a ese vídeo log y a cómo hacer Blue Lining. Pero el vídeo de hoy es la unión de esos dos ríos más abajo hacia el sureste. Pensaba hacer Wet Waiting y quería hacer un vídeo al respecto. No lo voy a hacer porque me asomé, estoy a 10 metros y di con este lugar justamente haciendo Blue Lining otra vez. Un lugar cercano para poder acercarme. Les voy a mostrar. Voy a editar una parte, se va a cortar porque aparece el nombre del puente. Bueno, haciendo Blue Lining, gracias a Google Earth, di con este puente. Aquí tiene un pequeño esterito que seguramente en invierno es más grande. No se ve, pero se escucha. Ahí está el río. Me asomé a mirarlo, pero está muy profundo. Cuando uno hace Wet Waiting se moja entero, obviamente. Les voy a ir a mostrar. El Wet Waiting es una buena alternativa. Especialmente si estás empezando a pescar y pescas en temporada de verano. Porque te ahorras mucho dinero y puedes partir invirtiendo bien en unos buenos bototos y en unos buenos calcetines. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo porque hice un unboxing de unos corques que ya les voy a mostrar un ratito más. Solo quería mostrarles el spot. La cosa es que me asomé por acá y está muy alto el río. Como se juntan dos, ya no es tan variable. Incluso ahí a alguna altura ya es imposible meterse. Ando con un pantalón de vadeo. Me gusta mucho andar con pantalones vadeo porque encuentro que el weather completo te da mucho calor y lo prefiero usar en principios y finales de temporada. Así que vamos a pescar este río y voy a tratar de mostrar. Yo sé que a lo mejor la cámara no lo va a captar. O no importa. Está muy bonito el río. Cuando me asomé estaban saltando peces. Estaban tomando... A lo mejor ahí se alcanza a ver algo. Bueno. La cosa es que ahora les voy a mostrar todo el equipamiento que necesitan para hacer wet wading. Y cómo usarlo. Hola, buenas tardes. Como les decía, yo voy a usar pantalones. Entonces, antes de eso mostrarles algunas cosas. Acá tengo los calcetines de neopreno y los bototos necesarios para hacer wet wading. Además, tienen que usar pantalones de secado rápido. La mayoría de los pantalones técnicos hoy en día son de secado rápido. Así que a cualquiera les sirve el que les sea más cómodo. Un par de soquetes normales. Yo uso de lana merino, pero en realidad pueden ser los que ustedes más las acomoden. Y acá simplemente tienen que hacer lo siguiente. Sacarse las zapatillas, obviamente. Ponerse el calcetín de neopreno por encima del calcetín. Es bueno usar un calcetín igual. Hay distintos tipos de calcetines. La ventaja de estos calcetines es que tiene un protector de gravilla para que no entren en los bototos. Y segundo, la ventaja de este calcetín, no sé si se va a alcanzar a apreciar. Es que la planta permite la entrada y salida del agua fácilmente. Se los menciono porque cuando uno está con el agua por sobre el calcetín, porque el calcetín de neopreno es normal. El agua entra por estas filtraciones porque no son sellados. Se demora mucho en entrar. Y si uno está con el agua hasta aquí, el calcetín nunca se llena de agua. Sin embargo, cuando uno pasa el borde del calcetín, el agua empieza a entrar. En calcetines normales, no los corkers, después cuando uno sale del agua, para que el agua drene se demora mucho. En cambio en estos calcetines, el agua se va al tiro. Entonces después que se lo ponen, pueden meter el panfarón adentro para no ser necesario. Se ponen su bototo, como lo harían con Wailers. Lo vamos a abrochar. Después el protector de gravilla lo ponen. Y en este caso los corkers tienen, estos son bototos corkers, tienen un ganchito y aquí tienen otro ganchito para afirmar el tema del protector de gravilla. Y así evitan que entre gravilla por el borde. Eso es para ríos con arena o gravilla. En este caso al río de fondo pedregoso. Y por lo tanto pueden andar radiando así. Y así capean el calor con el agüita fresca. Son bastante cómodos. Y la ventaja del calcetín de neopren, que como estos zapatos están pensados para soportar un calcetín de neopren. Si no lo usan, les va a quedar muy suelto. Esa es la única razón por qué hay que usar estos calcetines. Si el que tienen ustedes les queda más o menos chicos, pueden usarlo. Pueden comprarse uno más chico solo para hacer white wailing. Va a depender del gusto de cada uno. Pero ese era el dato que quería compartir con ustedes antes de irme a pescar. Así que ese era el dato de hoy. Cómo usar calcetines para badeo mojado o white wailing. Y ahora me voy a poner badeadores. Y nos vamos a ir al río para que no se pierdan lo que queda del video. A ver si es que este video log les puedo enseñar algún otro truco. Para los materiales que voy a usar de pesca. Son los mismos que usé en el video de log32. Con algunas diferencias que ya les voy a mostrar. Así que quédense en sintonía y ya nos vemos. Ya estoy preparando el equipo. Mientras armo la caña les cuento la estrategia. Estaba pensando cuando vi... Ahí saltó una trucha, ¿le vieron? Cuando vi estaba haciendo blue lining de cómo voy a enfrentar este río. Pensaba desde este punto pescarlo río arriba. Pero está muy parejo río arriba. Todo esto no se ve muy bajo. Sin embargo allá sí se ve más bajo, más roca. Así que voy a partir río abajo. Y después voy a subirlo pescando hasta acá. Uy, no sé si lo alcanzarán a ver. Ahí se ve una trucha. De todas formas voy a partir pescando este pozón. Y después me voy a ir. Río abajo se ve mucha actividad acá. Y seguramente a la vuelta también lo pesque. Vi una trucha de unos 30 centímetros pasar. Les recuerdo la importancia de ser observador. Y estoy observando... ¡Que se me quedaron los lentes! Ya, lo bueno es que no fui tan tarado. Se me habían quedado en el auto nomás. Usted no sea como yo. Además de observador, tengo un checklist mental de las cosas que tienen que traer al río. Ya no les voy a mostrar en detalle cómo armo el setup. Ya lo he hecho en otros videoblogs. Voy a dejar links acá a la lista de reproducción con los videoblogs para que los vean todos. Paso la línea por los pasadores de la caña. Pero antes de pasarla la estiro. Y no solamente la línea, sino que en este caso el líder. Cuando usaba líder extorsionado no era necesario estirarlo. Pero ahora que estoy usando este líder. Río Power Flex que me regaló pesca total. Voy a dejar el link en la descripción del video para pesca total. Con una anilla en la punta para ir agregando típet o bajo de línea. Ya llevo un rato ya. Voy pescando río abajo. Ya les voy a contar la técnica que estoy usando. Atrapé una linda arcoiris. Chiquitita pero cumple con los 20 centímetros del campeonato. Creo que ahora son 18. Ahí se fue. Ok, les conté que iba a caminar hacia abajo y después pescarlo hacia arriba. Pero estaba verde por pescar. Y por lo tanto estoy haciendo otra técnica. ¿Qué hago? Avanzo. Avanzo. Bordeo. Me posiciono donde quiero pescar. Pesco. Después voy a avanzar hacia allá. Por afuera. Me voy a posicionar más abajo. Voy a lanzar hacia arriba. Es un poco más ejercitante. Pero también se puede hacer. Y así voy pescándolo hacia abajo. Y los lugares mejores los voy recordando. Y a la vuelta puedo pegar un par de tiros más. Para ver si al regreso puedo atrapar otra truchita. Es un truco que les puedo dar también. Que les puede servir cuando salen a pescar a sus ríos. Y ya que estamos acá. Estoy en un ángulo superior izquierdo del río. Y lo que hago en este caso es lanzar al otro lado. Y dejar que la mosca derive. La mosca. Que la mosca derive hasta atrapar una trucha. La mosca. Hay que estar atento. Especialmente si uno está sin indicador de pique. Pero como ya les mostré. En el vlog número 32. También se puede. Comentarles que ando con. Las ceras para pintar el típet. O líder. Ahí tengo otra. Wuhuu. Se me fue. Y así poder detectar el pique. Pero también. Se puede. Sin. Aquello. Ahí tengo una bonita. Misma técnica. No las cansan demasiado. Un arco. Este sector. Bueno. A la fecha de pescado puras arco. Ustedes ya han visto dos capturas. La vamos a devolver a la agüita. Ahí se fue. Puede repetir la técnica nomás. Aquí tiene una ventaja. Al estar. En 45 grados hacia arriba. Porque la fuerza del agua. Hace que. Las ninfas deriven con algo de drag. Y ese drag. Me sirve para detectar el pique. Si estuviera más. Pescando de más abajo. Tendría que estar más concentrado. Ahí. Tope fondo. Hay un tronco. Voy a sacar ese enredo. Y vamos a seguir pescando. Este pozón aquí. Al final. Voy posicionando. Voy avanzando por este carril de acá. Voy a pescar ese rápido. Que es muy probable. Porque como está el agua tan quebrada. Los peces no me vean. Después. Me voy a subir por acá. Me voy a dar la vuelta por afuera. Para pescar el de allá abajo. Ahí está la otra. Están mejorando las tallas. Oh, sí. A ver. No les he mencionado la mosca. Pero es una variación de la pesante que hago. Perdón. De la máscara de liebre. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar a la gente. Devolver la trucha al agua. Para que no se me ahogue. Y ahí se fue. Es como una máscara de liebre. Solo que. El saco al ar. Lo hago con. Un span. Una cuestión de goma. Que compré. En Longcore Flies. Y arriba le pongo. Resina UV. Voy a dejar un link en la descripción del video. Donde ato una. En un anzuelo tipo Jig. Pues la pueden atar en cualquier anzuelo. Ya pesqué ese lugar. Subí. Me vine por aquí. Me voy a ir ahora por este borde. Voy a llegar hasta esa esquina. Y voy a enfrentar esta parte del río. Ya prendí la cámara solamente porque. Es mi primer asario. Vamos a sacar. El anzuelo sin rebaba. Y se las voy a mostrar. Y. A la hueita. Comentarles que en esta oportunidad. A diferencia del video log. Número 32. No les voy a mostrar todas las capturas que haga. Porque. Ya más o menos en ese video. Quedó explicado. Las técnicas de pesca. Que fijarse. En sectores como ese. Si pillo. Algo. En donde crea. Que es necesario. Poder aclarar algo. Obviamente. Lo voy a hacer. La idea de este canal. No es mostrarles. Como pesco. Sino que. Enseñarles a pescar. Y obviamente. A cuidar el medio ambiente. A cuidar el río. A disponer de su típet. De manera adecuada. De hacer las armadas. Y comentarles. Si alguno de ustedes. Es. Pescador con spinning. Que me lo haga saber. Ya me han contactado varios. Y los he ayudado. Para los que no saben. Yo también pescaba con spinning antes. Cucharillas. Rapala. Spines. Meps. Con los meps. De distinta numeración. La española. Caimanes. Entonces. Si quieren preguntar algo. Me lo hacen saber. Por ejemplo. Antes de apagar la cámara. Les voy a mostrar. Un truco. Que me enseñó. Mi viejo. En sectores como ese. Donde es fácil. Poner una mosca. Por el lado de acá. Y dejar derivar. Cierto. Lanzar en diagonal. Que caiga. Allá arriba. No sé si. Puede poder. Cachar el ángulo. Si no. Lo voy a marcar. Con el software de video. Caiga. Allá arriba. Y si es una ninfa. Derive. Por debajo. De ese sauce. Sin embargo. Con spinner. Es más difícil. Uno puede lanzar. Dejar un poco. Que profundice. Dependiendo de la profundidad. Como hay corriente. Se puede dejar. Se puede hacer. Y cuando esté. Más o menos. Debajo. Se puede empezar a recoger. Pero otra técnica. En lugares más apretados. Es ponerse arriba. Arriba. Lanzar el spinner. A donde uno. Más o menos. Pueda. Y. Soltar el carrete. Tienen un freno. Cosa que uno puede. Hay una palanquita. Que uno puede. Desenrollar. Y van desenrollando. Mientras. Dejan trabajar. Su herramienta. Y la herramienta. Se va. Trabajando. Hacia atrás. Eso es súper bueno. Porque primero. Evita que. Si lo sueltan completo. Caiga a fondo. Y se les enrede. Y segundo. Va trabajando. En la medida. Que va yendo hacia atrás. Normalmente. Pueden tener un pique. Y después. Cuando ya creen. Que más o menos. Su cucharilla. Spinner. Lo que sea. Está. Bien atrás del pozón. Y no tuvieron un pique. Entonces. Vuelven a enganchar. El carrete. Y van recogiendo. Y van haciendo. Pequeños movimientos. Con la punta. De la caña. Bajan la caña. Suben la caña. Si la caña. En un spinning. La tienen cerca. O pegado del agua. El. Apero. Va a profundizar más. Si la levantan. Va a profundizar menos. Ahí tienen un truquito. A todos los amigos. Que tartezcan con spinner. Y siguen. Mi canal. Me quise detener un rato. Te quiero. Quiero agradecer. A mi 14F. Te quiero mucho nena. Por. Estos. Regalitos. Que me hizo. Para cuando venga. Al río. Así que. Los vamos a probar. Ahora. Comentarte. Que. Te quiero mucho. Y se agradece. El gesto. Está buenísimo. Es de coco. Es como. Un prestigio. Astronómico. Prendí la cámara. Solo. Para comentarles. Que. La campeona. Indiscutida. Con respecto. A moscas. En esta salida. Ha sido. Esta variación. De. Máscara de libre. Ve que. Una linda. Fario. No se. Se va a ver ahí. Ahí está. La vamos a devolver. Y vamos a seguir. Pescando. Comentar. Que en estas aguas quietas. Se pescan. Como les. He mostrado. Que se pescan. Los. Rans. Y lo que he hecho es. Normalmente. En estas aguas quietas. Siempre hay un canal principal. Que es. Más profundo. Pesco. Primero. Pesco. Desde más cerca de mío. Y me voy alejando. Hacia el otro lado. El tema de. Irse alejando. Es que cada vez. Hay que lidiar. Con más drag. Y como evitar. Que el agua. Empuje. Nuestras moscas. Pero eso es la técnica. Lanzar. Río arriba. Derivar libre. Tratar de mantener la profundidad. Esperar. Que. El perdigón. La mosca. El señal que estén usando. Lleguen abajo. Lanzan de nuevo hacia arriba. Y así van barriendo. Hasta la otra orilla. Un asfario un poco más grande. Se los quería comentar. Porque en este sector. Ya había visto subir. Varias veces la tucha. Puse ninfas. Y la atrapé igual. No sé si se va a alcanzar. A ver la proporción. Está bonita. Hasta aquí. Llegué nomás. No puedo seguir avanzando. Está muy hondo. Está muy encajonado. Así que voy a. Volver al auto. Voy a buscar. Otro lugar donde ingresar al río. No voy a volver. Por donde mismo. Así que voy a aprovechar. De. Intentar un par de. Lances. Donde mejor me fue. En el camino hacia acá. Les cuento en el camino. Cómo logro. Sortear esto. No sé. No recuerdo. En el. Google Earth. Si vi que el camino. Se acercaba otra vez. Al río. Pero he escuchado pasar. Autos. Así que estoy. Optimista. El otro equipamiento. Nuevo que tengo. Este. Kit. Uncua. El. El. Overlook. 500. La tecnología. Zero sweep. 2. En color camuflaje. Y. Bueno. En el unboxing. Les mostré. Algunas cosas. Que me gustaron. Y otras que no. Esto no me gusta. Porque no lo uso. Y no se puede sacar. Pero es para poner. El chinguillo. Como ven. Yo uso. Un sistema retráctil. Sin embargo. Aquí. En el antiguo. Tenía una manilla. Que en este caso. No tiene. No tiene ese loop. Lo que voy a hacer yo. Es hacer un loop. Un poco más grande. De. Cuerda patacadista. O para con 150. Para que sea más fácil. Ponerle esto. Y además. Tomarlo. Pero. Básicamente. Estoy contento. Con el equipamiento. Al ser de camuflaje. Me siento más. Piola. Andando por el río. Estoy descansando. Les voy a hacer una panamica. Para ir a tomar agua. Hacer pipí. Y a comer unos ricos. Dulcecitos. Que me hicieron. De coco con chocolate. Están pero. De miedo. Estaban antes. Si. Un ojo. Una linda ferio. Como les comentaba. Iba a empezar a devolverme. Con el barrio. Sin embargo. Obviamente. Subí pescando igual. Y este sector. a la bajada había pescado no en la faria tan grande como esta no sé si la pueden ver ahí pero había visto guatas plateadas en la mañana así que quise darle otra vuelta para poder bueno la cosa es que como ya lo había pescado hace bastante tiempo, ya las truchas que se habían asustado están más tranquilas y por lo tanto no ha sido fácil pescar de nuevo sectores que ya ya había pescado les he comentado en otros vídeos que eso pasa las truchas de comida descansan y después de un rato vuelven a tomar otra vez trato de mantenerla siempre dentro del chinguillo, este chinguillo es bastante grande por lo tanto siempre están bajo el agua así no se ahogan la saco para que la vean y al agua lo que sí tuve que hacer como este pozón es más profundo vean el vlog número 32 aquí les explico cómo hacer un nudo o una armada y si se fijan acá en este nudo de arriba tengo un split shot que me permite bajar en pozones más profundos más rápido entonces estoy lanzando arriba mantener las ninfas por tensión lo más cerca pegado al fondo que pueda y apenas sienta un pique o vea algo raro en el líder seteo el anzuelo nuevamente no es necesario tener indicadores de pique y cosas así pero si van a andar con algo pueden andar con esto pintan su típet o su líder dependiendo de la profundidad y con eso pueden detectar mejor los piques sin embargo si no salen a probar no salen a practicar no salen a pescar o sea más van a desarrollar la técnica yo partí pescando con indicador de pique el que más me gustaba voy a ponerme a pescar mientras les cuento el que más me gustaba a mí era el Loon el Bio Strike a veces se sale pero es biodegradable uno puede hacer la bola el tamaño que quiera por lo tanto para mí era lo que más me gustaba con el tiempo fue derivando después pesqué mucho hopper dropper es decir una Chernobylant y abajo una ninfa a pesar de que no había actividad en la superficie en vez de usar indicadores de pique tenía una segunda oportunidad en Coyhai que me pasó mucho que las tuchas subían a pegarle cabezazos al Bio Strike de Loon a la bolita así que me aburrí de usarlo al principio obviamente aunque se moviera me costaba detectar el pique y con el tiempo y horas de río finalmente ya ni siquiera uso algunos se preguntan incluso me han preguntado por las redes sociales cuántas veces o cuánto tiempo pesco bueno yo pesco todos los sábados de la temporada eso quiere decir que los reviews de equipos que hago o de waders da lo mismo de lo que sea realmente los uso y no solo eso sino que además de salir todos los sábados de la temporada bueno casi todos pero por no decir todos 98% los sábados de la temporada además me tomo vacaciones en la temporada usualmente a principios de temporada pero me gusta más finales de temporada me gusta más el otoño y ahí no sé estoy dos semanas pescando así que más o menos yo he calculado con son alrededor de 40 días de pesca al año no es tanto como un guía pero sí pesco bastante y es por eso para mí que las cosas que les comento o truco o cosas así finalmente las aprendo acá en el río el equipo le saco el jugo acá en el río así que nada pues voy a seguir pescando cualquier cosita nos volvemos a hablar ¿se acuerdan del puente que les mostré? cuando llegue bueno estoy donde sale el río hice bupleta una trucha una trucha y una peladilla una trucha arcoiris ya les voy a mostrar porque es muy probable que no me vuelva el auto dado que hacia arriba al parecer no se no profundice tanto y todo el lado izquierdo está profundo así que puedo pescar con ninfas y o secas he visto estas truchas tomadas en la superficie ahí está la peladilla bueno no sé si vas a ver pero ese lugar con piedras que se ve al frente al lado derecho es por donde sale el esterito del puente que crucé donde me estacioné y como les digo este lado de acá está abajo yo pensé en la mañana que era más hondo pero al parecer es variable así que voy a ver hasta donde llego tengo que devolverme tengo un asado en Puerto Rara así que bueno resulta que cuando la temperatura de un curso de agua como el que ven acá empieza a aumentar usualmente las entradas de río más pequeño son más frías y por lo tanto si está muy alta la temperatura las truches tenderían a juntarse en lugares donde reciben agua más fría así que si ven el video log número 32 van a darse cuenta que las truches empiezan a aglomerar en lugares donde hay mayor exogenación cuando la temperatura del agua está muy alta porque empieza a perder oxígeno también sucede que buscan algo más frío y en este caso ese es un buen lugar por lo tanto detenerse aquí y hacer unos lances alrededor de esta entrada es una buena idea no solo porque entrega agua más fría en el verano porque estamos a mediados de febrero sino que es lo otro que además arrastra nutrientes y alimentos que las truchas pueden aprovechar bueno afortunadamente pude seguir subiendo y saqué su tonta peladilla es raro las peladillas sin escamas y acá en este sector están saltando así que me quedo quieto pero un rato cuando la ubico más o menos en este sector lanzó ese sector y así ha estado capturando peladillas un rarito y ha estado bastante entretenido se pone una linda arcoírie aquí en la cabellera de la corredera antes de que se forme el pozón la tomo con violencia la misma mosca de todo el día ahí está la trucha se fue se fue sola una manzana no sé si la van a ver ahí este sector de aguas más lentas no ha podido llegar a fondo pero tampoco he querido agregar más peso por lo tanto estoy pescando en los lugares más bajos y más pegados a la corriente principal para después agregar peso y tratar de ver si es que hay algún pez grande aquí al fondo una linda arcoíris déjale está dando su buena pelea la versión modificada de la pesantel una buena proporción no sé si se va a ver ahí bueno esa arcoíris la pillé ahí donde se junta la agua lenta con la rápida donde termina el lugar oscuro ahí ahí fue donde la pillé donde hay cambio de color uy vienen subiendo ahí arriba voy a subir un poco más ya saqué una imagen de esta trucha porque quería mostrarles que no se soltó sola no hay que desestimar nada aquí tenemos un lugar en un brazo principal lo fui pescando se los voy a mostrar partí ahí abajo pescando 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 y empecé a subir río arriba la trucha grande que filmé hace un ratito la saqué justo aquí seguí pescando este sector saqué otro buen par de peces no gigantes pero detalles como las que les he venido mostrando y aquí donde uno pasaría de largo ¿cierto? para ir a pescar ese sector de allá pues no no pasé de largo lanza su mosca pruebe además hay sombra hay luz y no cuesta nada decir hay truchas ahí vamos a hacer unos 2 3 o 4 derivas libres con nifas en estos sectores siempre es bueno utilizar nifas o moscas de moscas secas que floten mucho moscas secas pueden ser la clásica el jercadis la clásica stimulator o otras atractoras como la humpy que flotan bastante bien o la royal gulf porque en aguas así bien movidas es necesario tener un ese tipo de moscas para que floten pero lo que yo normalmente hago es lanzar ninfas ¿por qué? porque las rocas el agua pegando en rocas más bajas río arriba sueltan ninfas y las truchas están esperando río abajo y ya vieron saqué una linda trucha de aquí el agua ahí me debe estar llegando hasta los muslos más o menos pero se forma un bonito pozón ahí yo ahora voy a terminar un par de lances más a ver si hay otra trucha ahí voy a ir por aquí al medio y voy a pescar ese brazo principal que se ve allá recuerden aplicar presión lateral mantener siempre tensión especialmente en anzuelos enredados ahí está el arco iris ya lo llevo exterminando la jornada me voy a juntar con mi 14F esa trucha bueno estuve pescando este sector partí de aquí me fui moviendo hacia la izquierda este sector produjo el de acá de la izquierda produjo truchas más chicas pero después del canal principal al lado de allá entre las aguas quietas justo en el donde se juntan ya he pillado dos o tres como las que les acabo de mostrar y quería mostrárselas y explicarles nuevamente lo importante de leer adecuadamente las aguas yo creo que acá me voy a despedir resumir un poco antes de decir adiós algunas cosas que quiero que se queden el tema de las temperaturas es uno importante en el vlog número 32 aprendimos bien esa lección dos que no es necesario tener un sistema de pesca al hilo per se se puede pescar con ninfa por tensión con cualquier equipo idealmente una caña de 8 o 9 pies claro que ayuda pueden utilizar cualquier línea no tienen que andar tampoco comprando perdigones y para llegar a fondo tienen que usar no solamente las moscas sino que también algo de plomada adicional pero con eso y todo pueden tener una excelente vida de pesca yo lo he pasado muy bien muy bonito el río así con la diferencia que este sector donde se juntan los dos ríos que ya he pescado muchos sectores como los que ven desde ese tronco hacia allá son planos y tiendo a evitarlo así que subo a los campos camino por la orilla y después vuelvo a bajar cuando encuentro lugares como estos a no ser claro que vea peces saltando lo otro por la temperatura las corrientes las obstrucciones donde se posicionan los peces cuidar el medio ambiente no botar el típet al río botar todo lo que traen dentro de su banano para después botarlo en su casa porque se lo traen adentro del banano después de que se lo comen pesa menos ¿cierto? y eso era a todos desearles una excelente semana nos vemos con un video log el próximo sábado antes de irme yo sé que esto ha sido largo pero antes de irme los quiero escuchar a ustedes opinando sobre los video logs y qué contenido les gustaría ver para ver si es que puedo armar algo del gusto de ustedes en donde todos aprendamos eso era amigos entonces si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!